Sí, indudablemente que nosotros hemos tenido dos reuniones con el Ministro de Salud en su despacho, con un equipo de parte de él, un equipo de parte nuestra, y hemos estado discutiendo sobre medidas para resolver. De hecho, en los medios salió la información de que habíamos creado una agenda común, que vamos a trabajar en pro de resolver los problemas. Y eso es una realidad, y hubo mucho ofrecimiento y una lista de propuestas en donde íbamos a trabajar. Claro, indudablemente que el fundamental, el primero y principal eran los insumos. Pero escapa a nosotros el que realmente el gobierno implemente esas medidas, porque de que eso es tan sencillo como que lo que se necesita es que den los dólares, para que nos empiecen a enviar los materiales y las medicinas. ¿De quién depende eso? Eso no depende de nosotros. Entonces, lamentablemente, desde marzo que hicimos, nosotros tuvimos la primera reunión con el Ministro el 7 de marzo, tres días antes de la marcha del Día del Médico, lo recuerdo porque hasta le adelanté a él que iba a haber esas protestas y que supiera que eso ya estaba preparado, programado, y no se podía suspender. Que la reunión con él serviría para arrancar a trabajar, que es lo importante, porque de alguna manera yo sé que incomoda, desde el punto de vista político, que se esté declarando en contra de que las cosas no están bien. Pero yo creo que la solución y la forma de que nosotros no sigamos...